Bienvenidos a un nuevo segmento de Autoproyecto, mi nombre es Camilo Alfaro y hoy vamos a hacer algo completamente diferente vamos a comprar un carro en línea Día a día somos testigos de los avances de la tecnología que nos rodea especialmente el internet que nos ha facilitado y simplificado la vida ¿A qué viene esto? Nada menos que nuestra prueba de manejo del BMW X3 que tendremos en nuestro poder durante los siguientes 12 meses Para aproximarnos lo más posible a la realidad vivimos la experiencia de simular la compra del vehículo a través de la red A diferencia de lo que muchos pensarían realizar la compra en línea es lo más sencillo, seguro y más divertido X3, me encanta Lo que me gusta bastante es este Spaceway Metallic Y ahora vamos a ver qué tipo de paquetes M Sport Packet por $3,000 dólares Definitivamente Paquete de tecnología que te deja Park Distance Control Sistema de navegación Y la cámara para retroceder BMW Apple iPhone Media Perfecto Tenemos un X3 con X-Drive El motor de 3.0 litros de 6 cilindros Doble turbo cargado con X-Drive Vamos a buscar el X3 en la fábrica Una vez que terminamos todo el trámite de compra en línea del X3 BMW te da a elegir dos opciones para tener en tus manos tu nuevo bebé Puedes elegir la opción de ir a la concesionaria BMW más cercana O puedes elegir como fue en nuestro caso el Delivery Program Algo que altamente recomendamos Este programa consiste en acudir al BMW Performance Center Ubicado en Spartansburg, Carolina del Sur Solamente tienes que conseguir el boleto de avión para ti y para tu acompañante Una vez en Spartansburg, BMW te recoge y te lleva al Marriott La planta de Spartansburg es donde se fabrica el X6, X5 y X3 para el mundo entero Para ellos iniciamos la jornada con unas clases teóricas con pilotos profesionales del Performance Driving School El X3 que manejamos en la pista no es el mismo que compramos Pero si es el mismo modelo para que platiques con el tipo de carro que compraste Y ahora vamos a tomar unas clases de manejo Donde vamos a aprender a frenar mejor, tomar mejores curvas Pero más importante, como saber evitar accidentes Como postre, el Delivery Program tiene agregada una visita al Dentro Museum ubicado en las mismas instalaciones de la fábrica Aquí tenemos la moto Amigo, que fue el primer vehículo en manejar la carretera completa Panamericana Desde Alaska hasta Chile Tuvimos que cambiar la memoria de nuestra cámara fotográfica Para capturar toda la historia de pasión de BMW bajo un mismo techo De ahí nos trasladaron a la fábrica Siempre es apasionante ver como se utilizan los robots para sembrar la perfección de cada de las partes de los modelos que se fabrican Listos para recibir nuestra X3 Un representante de la fábrica te familiariza con todas las funciones del X3 Como el Bluetooth y funciones del iDrive Finalmente llega el momento de llevarnos el X3 a casa Donde nos toca un gran manejo de vuelta a Los Ángeles Espero que les haya gustado nuestra experiencia de haber construido el BMW X3 en línea Haberlo visto fabricado y tomar posesión del vehículo aquí mismo en el Centro de Alto Rendimiento del BMW En Spartansburg, Carolina del Sur Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos la próxima ¡Gracias!